El martes estuvimos en la inauguración de Air Liquide. Air Liquide es una empresa francesa que después de 20 años de que en Uruguay no se producía oxígeno para la salud, esta empresa por la calidez y la calidad del trabajo uruguayo ha vuelto a invertir en nuestro país. Y pasamos muchos pesares cuando teníamos los puentes cortados con Argentina y no sabíamos si íbamos a poder garantizar oxígeno para las personas que lo necesitan en un hospital o en una mochila cuando andan con el oxígeno arriba. Ahora Uruguay después de 20 años vuelve a producir oxígeno. Estuvimos el mismo martes de noche en la presentación de una importante empresa sueca que tiene 4.700 tiendas en todo el mundo, 170.000 empleados en 66 países y bueno, desde fines de año estará acá en Uruguay. Y se estuvo haciendo allí la presentación de la empresa y se están las etapas de selección de personal. Creo que este tipo de cuestiones son importantes porque en ambos casos lo que se destaca es la calidad del Uruguay para que estas importantes empresas internacionales vengan a nuestro país más allá de los problemas de empleo que tenemos, que nos duelen, que nos preocupan y que nos ocupan y sobre los cuales estamos trabajando.